Ya no te quiero pequeña, ya no te quiero pequeña, ahora amo a los caballos. Mañana amaré a las islas y pasado será alguna ave, tal vez en tres años te vuelva a amar, y luego serán las vacas pintas, y luego serán los minerales, tú sabes, el cobre, el hierro, y luego serán las ciudades, alguna que otra jirafa, y luego los puentes. Antes un arcoíris que amarte pequeña, ya no te quiero, ahora amo a una mujer que disuelve sus cuerpos en las lluvias del otoño, iluminada, anudada, inundada por el neón brillante del poste de alumbrado público. Oh, pequeña, ya no te quiero, oh, mujer, ya no te quiero, solo amo a las calles que me alientan hacia la noche, mientras la noche ya no es noche, sino mar, y el mar tumba de sonámbulos océanos, licor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!